Ahí están los dos niños, representando a todos los niños de la escuela, desde kinder al primer grado. Así quedó inaugurado este proyecto tan importante para la institución, ubicado en Daniel Flores de Pérez Celedón, con la idea de producir para el consumo de los estudiantes y además, generar ganancias económicas para darle mantenimiento a la misma. Este proyecto para tenerlo hacemos aquí un año, primero hay toda la tramitología que se lleva, y este proyecto tiene un valor de 2.500.000 colones, con el fin de que podamos tener nosotros materia para los niños, no solamente el alimento, sino el estudio que ellos puedan llevar a cabo aquí. En este lugar, de 6 metros cuadrados, se podrá cultivar diferentes tipos de hortalizas. Este espacio tiene capacidad dependiendo del tipo de planta, hasta para la siembra de mil semillas. En esta huerta vamos a tener bastantes lechugas y culantro y las diferentes hortalizas para el comedor, frescas y no solamente para el comedor, sino también que podemos vender. Esta huerta, si le sembramos las instancias correspondientes para plantas como lechuga, le caben 975 matas y si le metemos otro tipo de plantación, le pueden caber 1.100 matas. Para cumplir con las normas del Ministerio de Educación Pública, la huerta se construyó directamente en el suelo y no en cajones. De acuerdo a los nuevos lineamientos que nos da a nosotros el Ministerio de Educación, a través de huertas escolares, esto permite que no haya tantos microorganismos, tanta plaga como se hace en el cajón, ya que en el cajón hay que medir el agua que se echa. Y entonces eso produce muchos hongos y muchas bacterias que perjudican la plantación. En cambio, en el suelo, el mismo suelo absorbe toda la humedad. También todo el trabajo de siembra, riego y cosecha será realizado por los estudiantes. Los niños son los que han trabajado, los que han sembrado. La parte más gruesa la hicieron señores adultos, pero ya lo que es sembrar, recolectar las plantas, hasta echarles agua a los mismos niños. Esta obra tiene un costo aproximado a los dos millones y medio de colones. ¡Gracias!